¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Nuevo Evento Trailblazers y EA NSBC nos ha traído un Rodrigo que me gusta mucho muchachos Es una media 87 y ha mejorado con respecto a su versión de oro No bastante ritmo, pero sí 4 puntos de tiro, 4 puntos de regate Que me parece una mejora bastante interesante Vale la pena, vamos a ver el precio más adelante Pero por lo que te piden, yo creería que un poquito, sí, a 347 mil monedas vale en total Esto es lo que te piden Vamos a ver, más adelante vamos a traerle obviamente una review Vamos a revisar qué más salió, pero antes nuestro patrocinador UCMBY La mejor página de compra y venta de monedas es UCMBY Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia Utilizar el código CESONE para un verdadero descuentazo ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas Usen va el link en la descripción de este video Más temprano hoy ha salido este Geominson Player of the Month Está aproximadamente 700 mil monedas muchachos Para mí no vale la pena el precio de este Geominson Si lo haces poquito a poquito, sí Pero de todas maneras es muy caro Ahora, este es un killer, es uno de los mejores tiros del juego 5 de pierna mala también ¿Tienes a Rafael Leao? Este tipo sí, no me lo haría para nada Desafío de vanguardistas, te dan un pack de futbolistas de oro Y aparte tenemos una mejora del Team of the Week Y eso es todo lo que salió hoy en SBC Aparte muchachos, en objetivos tenemos a Wilson Ahorita lo vamos a ver Wilson no es una carta meta Es un delantero con 3 y 3 No es tan rápido, no es tan ágil Pero bueno, es una carta del evento Para ahí algún desafío te servirá Ahora vamos a ir directamente a tienda Porque también tenemos sobres nuevos Ahorita vamos con el pack opening Hey, puse tienda Por favor, eh Ahora sí, tienda Sobres especiales Tengo 5900 Fapoints para darle a su madre ¿Quieres Discord? Como quieras hermano, como quieras Invítame por favor Han salido estos sobres que vamos a abrir también durante este pack opening Que es el pack esenciales de vanguardistas 10 delanteros, 10 mediocampistas 10 porteros o defensas Todos de oro ¿No? Y te dan una elección de un futbolista trailblazer o vanguardista Por 14 partidos Acá te dan 2 elecciones Y literal te dan el doble ¿No? Contiene 10 delanteros, los 30 Ah, pero acá son de 82 o más asegurados Ojo con esto, ah En este de 2000 Fapoints ¿Valdrá la pena? Y no lo sé No lo sé, no lo sé Habrá que abrir ambos Y habrá que ver si valen la pena Muy bien muchachos Ahora sí, sin más dilación Vamos con el pack opening Tiene 12.000 FIFA Points Y vamos a comenzar con el sobre más top Que salió hoy, ¿no? Sobre de ¿Cómo se llama este? 2000 FIFA Points Pack Premium de vanguardistas Esta es una carta especial Y es el primero Vamos Los extremos derechos del arsenal ¿Quién es este? Ok, este no es Hay otro caminante atrás Que es vanguardista Me achuté ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, Girassi Estos van a salir a cada rato Girassi Este tipo Hay como 3 cartas En este evento Que son medio 84 Que no los veo tan bien Sinceramente Girassi Tiene buenos números Pero hay que decir Que no es una carta meta ¿No? Bueno De todas maneras Salió un Saka Y Dembélé Y Walker Ah, que sinvergüenza Ya valió la pena Por ese Dembélé Ya Es que es un sobre muy interesante ¿Ah? Listo Lo firmamos, muchachos Ya, ¿pa' qué quieres más? Y Usman Dembélé Tremenda doble De decir 167.000 monedas Más Saka Más Party Más Cabaret Bicho Es que son 10 delanteros De 82 o más Y solamente delanteros ¿Ah? Aparte hay otra cosita Vamos a abrir Estos Player Pick Eh, Mitoma O Henderson Acá Eh, sinceramente Prefiero a Mitoma No, este Henderson De todas maneras No tiene tan buen ritmo Eh, vamos a escoger a Mitoma Ya Buenos números Ojo de Mitoma Eh, segundo Player Pick Vanguardista Eh, Wagner Ay, que feos, ¿no? Eh, Wagner o O Gaia Vamos a ir por Gaia Ya Vamos a ir por Gaia Vamos a ver si ha salido algo más Ojo con Walker, ¿eh? Skywalker también Bien Muy buen sobre Muchachos Muy buen sobre Eh, Enkunku también Oye, este sobre Este sobre es muy interesante, ¿ah? Qué sobre para God Por todo lo que tocó, ¿no? Ahora vamos a abrir este de 1000 La diferencia Claro La gran diferencia Es que no te aseguran acá 82 o más, ¿no? El 82 o más creo que es la clave En el primer sobre que hemos abierto Delantero Centro ¿Qué media es esto? Ok Hay otro atrás Dos caminantes Y acá tenemos a Bernardito Silva Vamos a ver de todas maneras ¿Qué hay detrás? Estos de todas maneras eran 80 o más O algo por el estilo Y un Player Pick vanguardista Ahora, los Player Picks No me están gustando mucho, ¿ah? No me están gustando mucho Estos Player Picks Vamos a escoger a Costa Porque le acabé de tocar Girassi Vamos a ir a la derecha Eh, no, miran Acá te pueden salir media 75 Yo le metería 1000 más para el otro, ¿ah? ¡Uh! Pack de 3 Muchachos Este pack es muy bueno Triple 85 más No hay vanguardista No hay Trailblazer Ni un caminante en el de 2000 ¿En serio? ¿Ni uno? No creo A ver, eh Sandra Paños Y no hay nada más Lo malo de esta Sandra Es que es muy chiquita, ¿no? Para ser portera Y este sobre Me ¡Un Megapack! Si sale algo interesante en la portada Bien Si no, ya pa' qué ver el resto, ¿no? ¿Brasil? ¿MCD? Eh, Casemiro, ¿no? Casemiro titular, pa' Bueno, buena media, pa' Buena media No hay otro caminante atrás En un Megapack esto se firma, sinceramente Eh, Chowameni Pero está muy barato Y por ahí tienes también a un Ansu Fati Muy bien, hermano Enhorabuena Adentro de esto Gracias, crack Lo abrió con monedas ¿El sobre de 2500 points? ¡Oh, no! Este es el de 1000 ¡No! ¿Qué has hecho? Sin vergüenza Ni camina No Con monedas No Y vamos a ver qué hay detrás De todas maneras, Aaroncito Muchachos Los sobres estos Que son intransferibles Todos Nunca los abran con monedas Es lo que recomiendo Nunca con monedas Hay que darle al Player Pick A ver si te sale Aunque sea uno interesante, ¿no? Que si acá Nicoli, ¿no? Tenemos pack de 10, 82 o más Este es el pack de pretemporada Si es que no me equivoco Puede salir algo interesante Como no Si camina bien MC Galesa Galesa, ¿no? Sí Ah, no Me Para un 82 o más Eh... Es... No, 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 no Perfecto ¿Qué tenemos por acá? Ah, mira Tenemos un pack del Team of the Week Este es el 1 al 4 Ya había salido antes este pack del Team of the Week Pero el 1 al 3 ¿No? Holandés Ahora Acá es muy difícil que te toque algo realmente interesante Danfries No creo, ¿no? TC Que se puede utilizar de DFC Si es que no me equivoco Sin embargo Este TC A ver Nadie va con Erede Vice, ¿no? Cosas claras Sobre todo en partidas En partidos competitivos Ah, 2 Es repetible, ojo Ah, bueno Esto sí no sabía Colombiano MCO ¿Ya? ¿Qué es esto? Y este Ah Santos Santos Le dio el sobre de 1000 FIFA Points Le dije que todo Uy, ¿delantero? Uy, ¿esta es la cassette? ¿O es la chica? No Si es Les Sommer Este es el de 1000 FIFA Points Que salió hoy, ¿no? Sobre de tienda Vamos a ver qué hay detrás ¿Por qué tienes varios FIFA? Es sobre todo por los Shareplays Amigo mío Yo iría por Mkhitaryan definitivamente 70 de ritmo No va a ningún lado ese Dante Mkhitaryan Tiene 5 de pierna mala Si no me equivoco Pero Me, me, me Uy Tenemos muchos repetidos acá ¿Qué hacemos con todo esto ahora? ¿Lo descarta? Lo descarta porque creo que vamos a abrir el de 2000 FIFA Points ¿Me parece? Sí, 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 sí Muy bien, hermano Muchísima suerte Hay que darle Espero que toque Sobre Sobre es muy top Argentina MP Dibala Hay otro caminante atrás Hay otro caminante atrás Y es Sandra Paños Caminantes Pero Y a las justas Vamos a ver si atrás hay un Walker Hay algo interesante Grilich Coulibaly Hernández Meno Iría por Di Lorenzo Definitivamente Ahora Ni siquiera en los Player Peaks estos Te tocan las cartas top Para probar ¿No? Debería ser así Eh Nicoli ¿No? O si quieres el otro No sé cómo ese es Ahora No hay ningún otro caminante Es en serio Grilich Nicoli 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 A ver Vamos a la derecha Para ver si aunque sea Hay un repetido interesante No No, no, no No me gustó para nada Para 2000 Fua Points No me gustó este sobre Esto también quiero abrir Sobres de pretemporada De mi hermano A la tienda Yo jugando con el anfitrión Yo lo puedo controlar Pack de 583 o más Este pack me parece interesante Pero no es el pack Más top acá No es el más top ¿Qué es esto? Caminante Ok Rijat Mares Renta el sobre de 2000 Fua Points Ah, ya Hermano Al final te lo voy a decir Si es que vale la pena o no Ya Perfecto Y ahora No sé si abrir ya el de Ah, no tienes el Verdad que quitaron el 584 Que Se equivocaron, ¿no? Uy, ¿qué es esto? ¡Dembele! ¡Vamos! Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Dios Muy bien ya Ya vamos por el 1082 o más ya ¿Por qué es así Esports? A ver, una carta especial Nel Delantero centro del Manchester City ¿Quién es? Si no me equivoco Vale Delantero centro Disculpen MCD No te lo puedo creer Me dejó en ridículo el FIFA Nel, Nel Para dentro de esto Gracias, crack 1083 o más Siempre es interesante LuisRDZ Muchísimas gracias Por esa suscripción con Prime Beso y a 11 meses Corazoncito para ti Comando beneficio Disfruta de tus emotes Ya no tienes anuncios Gracias, crack ¿Saldrás en YouTube? No, no hay caminantes acá Me muero Es un 1083 o más ¿En serio? Ay, ay, ay Para dentro esto Bueno, un pack de 580 o más Acá pueden tocar cositas Pero acá sí necesitas suerte Holandés DFC No va a ser Van Dijk Obviamente Siempre es The Light Como ves a Griezmann Me parece una carta muy interesante El Trailblazer Mira Si el Diorito ya iba bien Imagínate el otro Doble 83 o más ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sería espectacular Que salga un Trailblazer Gulasi ¿No? Gulasi es medio 85 Nada más Un Walker sería Goth ¿No? Que salga de la nada atrás Una carta así De no mucha media Pero Goth No, absolutamente nada Hay bug en la tienda ¿Por qué? Por el tema del nombre Dices Que no se ve completo Yo también estaba comentando Sobre eso Vamos a darle un pack de oro especial ¿A qué bug te refieres? Cappuccino Para informarnos También por acá Porque el título No sale completo Del sobre Y por ahí La gente puede No pensar Que son intransferibles Ojo 1083 o más Hay que darle a mi hermano Si me da el éxito Yo no tengo el mando Y espero que Salga una carta del evento Porque ya es hora ¿No? La única carta que nos ha salido Es al principio En el sobre de tienda Pero no me voy Hasta que toque otra Me quedo picón Pero veo que les está costando Un poco Lobotka ¿En serio? ¿Hemos abierto Un 1083 o más Acá? ¿Y me ha dado Máximo un Lobotka? No me digas Es por si no Dios mío Va a abrir El sobre de 2000 Lo abrió de una Si me va al éxito Me hubiese gustado Una carta especial Acá Saca está saliendo Mucho en sobres Ah Hay otro caminante Atrás hermano Te hubieras esperado Un poco Y puede ser De mejor media A ver 2 de 87 Y yo A ver Tomori Bueno Tomori más o menos ¿No? Y siempre En los player picks Salen los mismos A ver Siguiente Ea Por favor En serio Wagner Henderson Wagner no Vamos a la derecha Igual un Tomori Más o menos Pero Tomori está 54 mil monedas No es que esté tan caro El Hernández Que no corre Y Wilson El que está En SBC Me Va a abrir el otro Ah Ok Abriste el Este es un sobre Transferible Esto es un pack De 100 mil monedas Igual Pero acá A veces Muchachos No te aseguran Caminante Es lo que no me gusta Este sobre Del de 100 mil monedas Que no te aseguran Caminante Y 2000 FIFA Points Se pasó un poquito De ya No 20 dólares Este sobre Para eso Vale Este es el otro No el de mil monedas Contenido de calidad Hemos abierto Muchos de estos Sobres de tienda Es Los sobres Más interesantes Donde Es más probable Que paquemos cositas No Nada No hay caminantes Acá Hay que darle Al player pick Espero que salga Un vanguardista Interesante De Lorenzo Salen los mismos También en los Player picks A ver ¿Qué tenemos por acá Mi hermano? Tenemos El de 85 más Hay que darle El de 85 más Pa Vamos Suerte Este es el sobre Que vale ¿Se imaginan? De la nada Un 85 más Y una carta especial Sería God ¿No? ¿Dónde están Los trailblazers? No me engañes FIFA No los veo Donnarumma Medio 87 Bueno Este donnarumma Es bueno Ojo Ea Dame un hito Un trailblazer Por favor O vanguardista Como quieras Llamarlo No hay acá ¿No? Portero Este Ciesny Es medio 86 Ciesny Hay otro caminante Atrás Y es Lidl Dos medias 86 Para comprarlo Este Food Sí Ah mira Tres medias 86 Pero Estoy buscando Una carta especial Acá yo espero Otro vanguardista 2800 FIFA Points Y sin miedo al éxito Vamos a darle Ea Por favor Dame un vanguardista Están muy difíciles De paquear Muchachos Las cartas del evento Ojo A pesar de que Hemos abierto Sobres muy top Como este El 88 top Atrás Hay una media mejora ¿Cuál será? Eh Bernardo Mejoro Igual o mejor Muy bien Vamos a dar las conclusiones De este back opening De este nuevo evento Sinceramente Me gustan Las cartas Uy 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 Vamos a abrir Estos player picks Me gustan Las cartas Eh Que han salido ¿No? Pero a cada rato Te dan las mismas Incluso En estos sobres Los player picks Estoy hablando Cada rato Te dan lo mismo Va Eh Dónde está Griezmann Dónde está Bellingham Dónde está Mbappé Dónde está Salah Aunque sea En los player picks Me hubiera gustado Verlos Pero incluso Ahí Le cuesta Mucho Recomiendo Este sobre Muchachos El de 2000 Fapoints No Es intransferible El sobre de 1000 Fapoints Tampoco No lo recomiendo Más tarde Vamos a traer La review De ese Rodrigo